Chile vuelve a ser historia, esta es una noticia que ya lo hemos hablado hace un tiempo atrás y por fin queda inaugurado, como ya vieron en el título vamos a ver el rompehielo uno de los rompehielos más importantes de Sudamérica y uno de los primeros en construirse en Sudamérica así que este video va a estar muy interesante gente, ya hemos visto varios videos de este rompehielo que es historia y una vez más Chile mejorando su equipamiento en cuanto a temas de la Antártida mostrando autoridad, mostrando tecnología, mostrando desarrollo y si gente, Chile dice presente y de acá no nos movemos y presentando esta nueva máquina como el Almirante Biel, deja el nombre de Chile muy en alto en la Antártica gente los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta que esto me ayuda un montón vamos a conocer un poco los detalles que ya lo habíamos visto hace un montón de tiempo atrás hemos reaccionado a varios videos sobre este tema abajo en la descripción van a encontrar el link del canal original que es lax.com.cl lo pueden encontrar en la descripción de mi video está lindo, está lindo el presidente de la república, Gabriel Bouric, participó de la ceremonia de entrega del buque rompehielos Almirante Biel se trata del primer buque rompehielos construido en Sudamérica el que cumplirá el rol fundamental para resguardar los derechos soberanos antárticos de esta manera, Chile se sigue posicionando como un actor relevante en materias de seguridad marítima investigación nacional e internacional y cooperación en operaciones de búsqueda y rescate en el continente polar el rompehielos AGB-46 Almirante Biel es una embarcación tipo polar PCE-5 que será parte del Trinomio Antártico junto al patrullero marinero Fuente Alba y el remolcador Lientur el buque Almirante Biel es el primer rompehielos construido en Sudamérica reemplazará al antiguo buque rompehielos AGB-46 también llamado Almirante Biel y construido en 1969 el cual estuvo en servicio por 24 años hasta febrero de 2019 cuenta con una capacidad para transportar a 120 personas 86 tripulantes y 34 científicos y científicas y una autonomía para 60 días alcanza una velocidad de 15 nudos y de 3 nudos sobre 1 MT de hielo el rompehielos AGB-46 Almirante Biel es la primera unidad de este tipo construida en ASMAR esto en el marco del proyecto Antártica 1 se trata de un buque que va a tener puerto base en Punta Arenas en la tercera zona naval integrándose de esta forma a la flota de unidades que la Armada de Chile mantiene en la zona austral del país además la nave será una moderna plataforma para científicos los que dispondrán de laboratorios de última generación para el análisis de muestras y datos en sus procesos de investigación de la Antártica asimismo está programado que el jefe de estado participe también de la firma de apertura del libro del historial del rompehielos AGB-46 Almirante Biel en Talcahuano la construcción de este buque, el más grande y moderno jamás construido en Chile no es solo un logro técnico e ingenieril sino también un símbolo de compromiso del estado con el desarrollo de nuestra nación es la muestra fehaciente de que cuando la voluntad y el trabajo conjunto se unen no hay desafíos que no podamos superar ¿cuándo arrancó la sobra de la construcción de este buque? ¿en 2020 o 2019? esta institución celebra los 135 años de la ingeniería naval y un nuevo aniversario de la escuela de altivos marineros el rompehielos Almirante Biel y se hará por primera vez el pabellón nacional este buque es mucho más que una simple embarcación es un símbolo tangible del desarrollo tecnológico que como nación anhelamos una herramienta fundamental para consolidar nuestra presencia en el territorio antártico con sus capacidades únicas apoyará y servirá al ámbito científico y logístico permitiendo a una comunidad de investigadores y personal de apoyo desarrollar sus labores en este vasto y desafiante territorio el Almirante Biel no solo contribuirá a fortalecer nuestra presencia en la Antártica sino que también nos permitirá cumplir con la responsabilidad que conlleva este territorio tal como lo señaló hace unos días el presidente Gabriel Boric la Antártica es un continente de ciencia y paz y Chile tiene el compromiso de protegerlo y preservarlo para las futuras generaciones lo que sí, Chile está haciendo una gran presencia en esa zona tipo, no hace mucho, hace unos meses anunció que iban a hacer unas obras pero millonarias que creo que ningún país está dentro de la zona de Antártica ha hecho ese tipo de obras van a aumentar las bases y no sé qué más van a hacer sé que están invirtiendo mucho dinero para bueno, para que se note el interés que tiene Chile y la presencia que hay en cuanto a marcar territorio en la zona Antártica que obviamente pertenece a Chile y no quiere perder territorio en ese lugar entonces es muy fundamental lo que se hizo de marcar un territorio y de hacer una mayor inversión para bueno, para fortalecer más las bases si bien no son bases militares pero esto ayuda un montón al día de que esperemos que no, que haya disputa por ese territorio así que este buque que se hizo es un gran logro para Chile y para fortalecer justamente eso esta ceremonia es el mejor reflejo de cómo el Estado en su conjunto ha unido voluntades trabajando con una articulación armoniosa y una visión estratégica del país un trabajo conjunto que ha sido capaz de cruzar varios gobiernos en el entendido que este esfuerzo es de todos los chilenos y que hoy se materializa en este imponente buque en resumen el rompehielos Viel es un embajador flotante que fortalecerá la presencia del Estado de Chile en la Antártica la región con la cual por cercanía geográfica presencia y trayectoria histórica nuestro país tiene un inalterable compromiso y proyección, condición que nos demanda custodiarla y preservarla para la ciencia y la paz con este acto renovamos con mucha fuerza la vocación histórica de Chile en la Antártica que se remonta a 1820 cuando el buque chileno Dragón de Valparaíso llegó al archipiélago de la Chetland del Sur y que se suma al pionero de la sociedad ballenera de Magallanes Adolf Andersen que en el año 1906 hizo por primera vez el pabellón nacional en continente Antártico acá hay un gran debate porque si miramos las conferencias ponele de Milay Milay te larga una fecha por allá por los años no sé cuánto y dicen que ellos fueron los primeros pero yo he visto varios videos que ni siquiera son chilenos los que hice en ese video y dicen que los chilenos son los primeros que llegan a ese territorio así que como que ahí hay un gran debate por llamarlo así de cuál llegó primero muchos dicen que fueron los chilenos pero más que nada voy a decir Milay en varias ocasiones dijo que los argentinos llegaron primero yo la verdad me voy a inclinar para el lado que hay más gente afirmando de que Chile fue primero no por el hecho de que yo haga reacciones de Chile sino que porque son más gente afirmando lo mismo una sola persona que dijo que Argentina llegó en no sé qué época y tampoco se encuentra tanta información de eso como que no es tan creíble así que me inclino a que Chile fue el primero que llegó y deslizó su pabellón nacional es de una tremenda satisfacción para mí como presidente de la república y jefe de estado participar en esta ceremonia de incorporación al servicio del almirante Biel el año pasado lamenté mucho no haber podido asistir al lanzamiento al agua y en ese momento me comprometí con el almirante de la masa y con la ministra Maya Fernández a estar presente en este momento que es tremendamente significativo no solamente para la tripulación sino para todo el país por eso el estar aquí con parte importante de la plena mayor del estado de Chile creo que es relevante y es un acto concreto de valoración al trabajo que se ha realizado para que este rompehielo que tengo a mis espaldas pueda estar donde está y es que desde la armada y asmar se ha llevado adelante una hazaña al construir el primer rompehielo íntegramente producido no solo en Chile sino también en Sudamérica muchas gracias al almirante Chávez por sus claras palabras respecto a las capacidades del Biel a su historia y a su importancia el hecho de tener un buque capaz de operar en aguas antárticas prácticamente sin restricciones y llegar mucho más al sur que el antiguo rompehielos es tremendamente significativo para la soberanía de Chile tal cual este proyecto como son los grandes proyectos comenzó a discutirse hace más de 10 años el primer anuncio lo hizo la presidenta Bachelet en el año 2014 y la construcción y habilitación fueron iniciadas en 2017 y han culminado en nuestro periodo y es que así son los grandes desafíos del Estado trascienden a los gobiernos y ponen la mirada en el futuro de la patria y aquí creo que es importante destacar la visión de la presidenta Bachelet porque muchas veces desde la vorágine de la contingencia del día a día de las urgencias que hay que abordar desde la presidencia de la república no resulta fácil empeñarse en estos proyectos de largo plazo los incentivos de periodos tan cortos están puestos principalmente en obras que se terminen dentro del mismo periodo por eso es importante que los mandatarios y la presidenta Bachelet lo tuvo tengan una visión que vaya más allá del periodo presidencial pensando en la patria y el hecho que hoy día tengamos a este rompehielo a mis espaldas es prueba patente de aquello también hay que decirle que después de la Bachelet estuvo Piñera y Piñera si hubiera querido hubiera deshacido este proyecto también hay que darle los créditos a él también acá hay un debate grande porque voy a entrar un poco en tema político pero no tan a profundo quiero ver si ustedes están de acuerdo conmigo si bien les voy a contar la experiencia de acá en Uruguay si bien la izquierda no es tan a favor de las fuerzas armadas en sí como les digo yo hablo de la experiencia de acá en Uruguay porque yo estuve en las fuerzas armadas de Uruguay y les puedo contar eso si bien cuando estuvo gobernando la izquierda en Uruguay Uruguay bueno ya de por sí nunca compró equipamiento para las fuerzas armadas cuando yo ingresé al ejército en las fuerzas armadas pagaban malísimo y asumió Mujica en ese tiempo y yo sé que a muchos de ustedes no les gusta Mujica pero Mujica fue uno de los presidentes que y que es de izquierda le subió el sueldo a los militares si bien contábamos con un pésimo equipamiento y etcétera 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 nos subió el sueldo pasamos de cobrar 11.000 pesos que serían no sé unos 300 dólares más o menos 350 dólares aproximadamente éramos los peores pagos y pasamos a cobrar 17.000 que se fue aumentando gradualmente y a partir de ahí se empezó a comprar uniformes nuevos etcétera etcétera como les digo y a qué voy en el caso de Chile yo sé que es distinto porque el tema militar es un poco más más potente por el hecho de que hay una gran rivalidad entre comillas con los países vecinos con Argentina Bolivia y Perú entonces las fuerzas armadas constantemente se tienen que ir equipando entonces cada gobierno que no haga un apoyo de las fuerzas armadas es bajarle el nivel a las fuerzas armadas del país de Chile en Chile si bien hay un gobierno de izquierda ha hecho cosas por las fuerzas armadas quizás no lo que haría otro presidente que como en el caso de Piñera no sé si me explico ponele uno de derecha como Piñera le dedicaría el 100% a las fuerzas armadas de Chile entre comillas no es que sea así y la izquierda le pone un 50% obviamente que le va a poner menos porque son distintas ideologías pero a lo que voy es que la izquierda en Chile dentro de todo hizo algo por las fuerzas armadas y no la dejó caer a eso es lo que voy puedes que vos estés de acuerdo con lo que yo estoy diciendo o que no está bien cada cual tiene un pensamiento distinto pero eso es lo que yo creo ahora quiero aclarar que esto es solo un pensamiento mío y yo no me trato de no meterme en la ideología de ustedes porque cada cual es libre de elegir a qué partido político apoyar yo ya tengo mi ideología yo ya sé lo que me gusta sé lo que quiero a la hora de poner mi voto prefiero leerme 500 hojas viendo sus proyectos de gobierno y bueno el que me gusta ahí va ahí va mi voto con eso doy a entender de que no soy ni de izquierda ni de derecha tengo mi pensamiento sé mi ideología pero bueno estoy abierto a distintas propuestas que a mí me sirva obviamente como ciudadano no voy a votar algo que me va a perjudicar así que dicho esto continuemos es nuestra obligación como estado contar con planes de largo aliento porque los desafíos del siglo 21 nos obligan a ser previsores las crisis climáticas los cambiantes de escenarios económicos y la geopolítica global nos exigen una vigilancia y un sentido de responsabilidad que no es solo nacional porque en este caso en particular proteger la Antártica es también proteger el futuro de la vida en nuestro planeta que locura estuve viendo un informe de que se congeló el océano ahí en Chile que impresionante acá en Uruguay estamos por ejemplo en una ola polar histórica que hoy estuvimos a 5 menos 5 grados que esto muy rara BSB y hoy tocó ver aquello todo congelado impresionante ya ando enfermo literalmente me duele la garganta estoy hecho mierda pero bueno estamos firme gente firme cuídense ustedes también el nuevo almirante Biel va a poder operar prácticamente sin restricciones de noviembre a abril entre las islas Cherland del sur y la isla de Laida hasta la latitud 70 sur expandiendo significativamente el área de operaciones que teníamos anteriormente y lo va a hacer hasta la isla Alejandro primero entre noviembre y marzo ampliando de esta manera nuestra capacidad de exploración patrullaje y custodia del continente blanco en algunos casos se puede quienes conocemos la Antártica sabemos de las inclimencias del tiempo del territorio se podrá depender de estas condiciones pero de todas formas las capacidades que tiene el Biel hoy día amplían muchísimo las que teníamos con el antiguo rompehielos que cumplió dignamente también su tarea el continente Antártico es uno de los principales reguladores del clima mundial y Chile es de sus principales custodios a nivel mundial Chile es un país esencialmente Antártico que tiene vocación Antártica que es la puerta de entrada para el mundo a la Antártica no fue casualidad que el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres eligiera nuestro país para ir en conjunto hace un par de meses a la Antártica a través del territorio nacional no es casualidad bueno tengo yo también tengo mis críticas a ese tipo de personas pero no la voy a dar esa es una señal clara de la importancia que tiene Chile para la investigación y la presencia Antártica no vamos a abandonar nuestro compromiso de trabajar por comprender los cambios que afectan a nuestro planeta desde la Antártica los riesgos que esto entraña y la manera en que la crisis climática afecta a los ecosistemas dependientes y asociados el almirante Biel es como decía el almirante Chávez un embajador flotante qué buena idea almirante de la masa el poner la bandera de Chile me contaba que eso tradicionalmente no se hacía en los buques que en nuestros buques pero me parece bien destacable porque efectivamente es un embajador de la nación en aguas internacionales exactamente exactamente un primer buque rompehielo construido en Chile 100% chileno con toda la tecnología que puede tener un buque como ese es la verdad es impresionante la construcción como lo hicieron felicitaciones para todo el equipo de ASMAR por este gran trabajo pueden ver ahí como se fue haciendo paso por paso es sumamente impresionante que con una tecnología de último nivel como lo dije la mano de obra también es muy importante felicitaciones para ello para cada uno que aportó para la construcción de este buque y bueno y ahora toca a esperar los buques tipo 31 que estaba haciendo memoria no sé si el año próximo que se empieza a construir o falta un tiempito más así que ustedes me lo pueden aclarar acá en los comentarios cuando se va a construir cuando se va a empezar a construir los buques tipo 31 ustedes sabrán más que yo y está bien que ustedes me corrijan no todo puedo saberlo yo así que es importante que ustedes me colaboren con un comentario diciéndome cuando arranca la construcción de la fragata tipo 31 también obviamente con todo respeto me pueden comentar acá abajo si están de acuerdo con lo que dije o no obviamente podemos discrepar porque no todos pensamos lo mismo así que les agradezco un montón por comentarme con respeto porque yo sé que muchos de ustedes me comentan con respeto y poniendo sus puntos de vista en cada en cada video y en cada situación que esto también contribuye a que se arme un debate pacífico entre todos y que podamos entendernos así que muchísimas gracias a todos por ver este video la verdad que estoy hecho mierda de la garganta y nada el frío está mortal gente les agradezco a todos nos vemos en un próximo video bye bye adiós